hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño en tono rosa con una mezclita también en tono rosa esperando que les guste este es como un baby pink está muy 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 padre es de la colección de glow de fantasy neos más adelantito creo que les estaré mostrando lo que es el botecito o si no lo mostré les estaré mostrando creo que el botecito de la mezcla con la que vamos a estar trabajando también y bueno aquí la primera aplicación que estamos haciendo la del dedo meñique aquí al principio pusimos la primer perla en el área de peralte la difuminamos ligeramente hacia punta y después terminamos con una aplicación de área de cutícula hacia área de punta aquí voy a retirar el exceso que me pasé a área de piel para no tener este desprendimiento prematuro o que la aplicación no se me vaya a desprender antes de tiempo y pues bueno aquí pueden ver ustedes cómo es que da el efecto así como de un baby pink o un baby boomer está muy padre este lo que es ese color yo solamente lo mezclé con un poquito de blanco chicas por si ustedes dicen yo lo tengo y no se parece el color o no me queda igual es porque yo lo mezclé con un poquito de blanco entonces por eso da esa tonalidad aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando lo que es la mezclita que les acabo de mostrar desde área de cutícula hacia área de punta pero recuerden que yo siempre empiezo del área de peralte para hacer lo que son mis aplicaciones yo sé que muchas personas empiezan desde área de cutícula yo creo para terminar un poquito más rápido este en los vídeos pero pues yo aquí siempre o como ustedes saben yo siempre lo trato de hacer de esta misma manera para que ustedes vayan aprendiendo la técnica esta que les paso a mostrar esta es la técnica que ustedes les van a mostrar o que les van a enseñar en los cursos básicos de aplicación de uñas acrílicas pero este solamente que ahí les muestra les les enseñan con tres perlas y yo aquí les enseño solamente con dos y bueno aquí como pueden ver pues ya aplicamos lo que es la mezcla recuerden que cuando estamos haciendo unas uñas acrílicas y vamos a poner un color o una mezcla hay que poner las capas de los colores o de la mezcla ya sea este muy delgada porque con lo que le vamos a dar el grosor adecuado es con el acrílico cristalino recuerden que los acrílicos de color son más caros que el cristalino chicas y vienen en presentaciones un poco más pequeñas entonces ustedes por eso esto es un tip o un consejo que les pueda dar hagan la aplicación de color lo más delgadita que se pueda solamente tratando de cubrir súper súper bien lo que es la lo que es el tip o la uña acrílica que vayan a estar haciendo pero no se pongan a engrosar mucho lo que es la uña con el acrílico de color porque pues como les digo es más caro y pues no les va a o sea se les va a terminar mucho más rápido su acrílico o si quieren hacer como yo que soy ahorrativo en lo que son los acrílicos de color pues háganla de esta manera no sé si me haya explicado pero pues ahí más o menos y bueno ya aquí estuve haciendo la aplicación de el dedo medio como pueden ver pues voy a retirar el producto que se me pasó a área de piel porque pues eso si no lo retiramos chicas es muy probable que nuestro trabajo no quede bien y que la clienta regrese o ustedes mismas que sus uñas no les duren lo que les tenga que durar y bueno aquí en el dedo índice como pueden ver pues también podemos estar aplicando lo que es este color de la de la colección glock de fantasineos es este este rosita la verdad a mí me gusta mucho como quedó después de haberle aplicado lo que es o haberlo combinado con un poquito de blanco la verdad queda muy 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 bonito queda como el efecto baby boomer en esta ocasión pues es un baby pink puesto que es rosa pero la verdad está muy bonito chicas se lo recomiendo y le recomiendo que le revuelva un poquito blanco y bueno aquí ya estamos aplicando la última perla en el área de cutícula esto después lo vamos a difuminar hacia área punta y ya después de esto chicas vamos a empezar a encapsular aquí como pueden ver pues también me pasé un poquito de piel entonces estuve retirando y ya después de esto este les muestro cómo es que quedó lo que es el resultado de la aplicación del acrílico y este ya una vez aplicado como pueden ver aquí vamos a empezar a encapsular creo que si se los mostré lo que es la encapsulada lo que no les mostré en este vídeo es la lima chicas es así la omití para poder hacer un poquito más corto el vídeo pero pues ustedes ya me han visto ustedes ya saben cómo escribió limo y de la manera en que yo pues hago esa técnica o manejo la lima 100-100 y bueno aquí estamos encapsulando con una perla grandecita en el área de peralte como pudieron ver y la difuminamos hacia punta y aquí con una perla en el área de cutícula la vamos a estar presionando muy bien del área de cutícula para ir sellándola y después o a la misma vez vamos a ir difuminando hacia área de punta para que quede pues lo más parejo con la primer perla que pusimos ya después de una ya después de haber encapsulado estas uñas aquí les muestro lo que es el gel vdmc con el que vamos a estar pegando lo que son los cristales y este pincel que es como para hacer el one stroke de la mano alzada o como lo conozcan vamos a estar aplicando lo que es una capa delgada en toda la base de la uña solamente vamos a estar decorando la uña del dedo medio en esta ocasión este gel chicas como les dije en todos mis anteriores vídeos o en los vídeos que lo he estado utilizando se lo súper recomiendo porque es un gel muy pesado pero la verdad pues te ayuda a que tus cristales queden bien adheridos aparte de que tú lo pones con como lo están viendo aquí en el vídeo se auto nivela solo y no se mueven del lugar después de aplicar el gel de construcción vean yo voy a yo voy a aplicar una capa de top gel de la marca de gc sobre el mismo para ya solamente aplicar los cristales meter a curar la lámpara y no tener que no tener que limpiar esa pegosidad de como de inhibición que deja lo que es el gel de construcción así mata un pájaro dos dos pájaros de un tiro y pues bueno aquí vamos a empezar a decorar vamos a poner cristales alrededor del área cutícula en esta ocasión estuvimos poniendo un número 10 en área de en el centro de la cutícula y los demás son entre 8 entre 5 y 6 de 2 en 2 y 1 del número 8 vamos a hacerlo haciendo así del área cutícula así muy padre como les acabo de decir después de esto de acomodar ya los cristales a como cada una de ustedes les parezca mejor pues van a meter a curar la lámpara recuerden que ya saliendo de lámpara ustedes ya no tienen que limpiar ninguna capital de inhibición puesto que por eso pusimos el top gel sobre el gel de construcción para saltearnos ese pasito y para evitarnos pues ese paso también y bueno después de aplicar los cristales como ustedes están viendo aquí vamos a aplicar también el top gel ya el dgc en las demás son uñas para darle finalizado a lo que es este diseño y les voy a mostrar el resultado final cómo es que quedó y pues yo te invito antes de irme de este vídeo antes de que este vídeo se termine le demos chirrín chin chin pues yo las invito a que se suscriban si no están suscritas y andan de casualidad por se toparon este vídeo y vieron ahí pues vamos a ver qué desastre es este este chavo pues yo las invito a que se suscriban a que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo estamos subiendo uno al diario y pues no se los pierdan chicas y vayan agarrando los tips o lo que puedan de estos vídeos los que les sirvan lo que no pues deséchenlo y bueno aquí este ya vamos a aplicar el top gel también te invito a que me dejes tu comentario qué tal te pareció este diseño de uñas este para esta temporada ya están muy bonitos muy frescos te invito a que me sigas por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el enlace o el link a mi página oficial de instagram allá te invito allá por lo regular subo las fotitos de los diseños que vamos a estar viendo aquí los diseños en los vídeos y te invito a que le des un súper like a este diseño si te ha gustado el o sea este vídeo perdón si te ha gustado el diseño y lo compartas en tus redes sociales este eso sería muy importante y te lo agradecería mucho y bueno este y aquí solamente vamos a darle finalizado como les dije anteriormente y les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado y que les haya sido de todo su agrado recuerden que si ustedes los pueden recrear quitar poner o hacerlo a la uña de me a la medida de la uña que ustedes gusten o al estilo de uña que ustedes más utilicen y me lo pueden compartir por instagram por eso les digo que les dejo el enlace para que me sigan y me lo compartan por allá de todos modos por instagram también les contesto sus preguntas este a lo mejor me trato un día o dos días pero les contesto y este y pues bueno chicas este es el resultado final como les dije espero que les haya gustado mucho que me apoyen con un like y compartiendo estos vídeos para que más gente se arrime a este canal y pues este que más les puedo decir pues a mí me gustó bastante este es muy bonito el color rosita el color rosita y para esas temporadas que ya estamos así como en calorcito entre sí no pues está muy 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 padre les voy a traer más diseños así así con ese estilo de colores así colores frescos colores ya de temporada vamos a estar viendo este decoración con naturaleza muerta la hoja de oro y todo eso chicas esperando que les guste déjenme las peticiones aquí debajo de los comentarios también a ver qué estilo de diseños quieren ver yo si puedo se los hago también no soy el mejor el mejor pero pues yo trato de ayudarlas en lo que puedo y bueno vean esta florecita o esta rosa que compré está muy bonita este la decoración que estamos poniendo aquí ahora en los vídeos pues espero que les guste déjenme también en los comentarios qué tal les pareció lo que la toma y pues pues ya que más les digo chicas la verdad este vídeo no más estoy esperando que se acabe pero no se acaba está muy largo y bueno este pues no que podría que más les puedo decir pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo olivoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau